los buenos días al país, los gracias a Dios que nos da un día más de vida y salud para estar junto a ustedes haciendo uso de estos micrófonos y de esta plataforma inmejorable que es la Z101 que abarca todo el territorio de la República Dominicana con sus frecuencias compartidas y que llega más allá incluso a cualquier parte del mundo donde esté un dominicano o donde esté un interesado en escucharnos a través del portal Z101.com, la aplicación ZDigital, la aplicación ZTV y por supuesto cualquiera de los enlaces y vías que a través de las redes sociales y tecnologías de la información nos permiten llegar sin límites y fronteras. Queremos como de costumbre recordar que esto ocurre gracias al gran esfuerzo de esta emisora Z101 y su gerencia encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán, don Bienvenido Rodríguez León y doña Isabel, a quienes desde aquí enviamos nuestro abrazo y por supuesto a la parte técnica de esta emisora que también facilita este proceso. Este equipo que desde muy temprano está en cabina Nayib Chaedez, Susana Gotró, Felipe Romero, Julieta Tejada, Manuel Conde, Rosendo Tavares, Aníbal Díaz, Kalil Michel y un servidor José Luis Mendoza con ustedes por espacio de cuatro horas y un poco más como siempre bien asistidos en la parte de los controles por Cundo Camarena y en la producción y coordinación de este espacio por José Fino Ortiz y Karina Lantigua. Gracias al compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales y las gracias una vez más al pueblo dominicano que está con nosotros desde bien temprano. Una de las frases que se utiliza mucho en este siglo XXI es la de instalar una narrativa o de tener una narrativa o crear una narrativa y es un uso que cada vez se le viene dando más a este término que antes se utilizaba más que nada para especificar un género literario para hablar de la parte de la realización de una obra casi siempre de ficción y hoy tenemos más que nada otro punto de vista, otra acepción de ese término narrativa y es la idea, la instalación de un discurso que suele tener aceptación, que busca por facilidad, que busca por su atractivo, que busca por su lógica generar que mucha gente crea en lo que esta narrativa dice, predica. Nuestra nación, sabiéndolo o no, ha tenido en los últimos 25 o 30 años diversos retos en materia de, primero, su legalidad, la imposición de su legalidad dentro de su territorio, en materia luego del contexto geopolítico internacional somos vecinos de la nación más pobre del hemisferio occidental que va de crisis en crisis, que agudiza esta crisis en la cual los acontecimientos políticos, sociales, se unifican para empeorarla, además de otros elementos naturales como fue el terremoto del año 2010, como han sido otras situaciones y ni hablar de los acontecimientos más globales como ha sido una pandemia, como han sido diversas crisis económicas luego está ya el elemento de la propia actividad humana dentro de la República Dominicana y fuera de ella y esta narrativa de la que queremos hablar hoy, si bien yo creo que es fabricada fuera de la República Dominicana es curioso como ha tenido una enorme acogida en ciertos, en ciertas aulas, como ha tenido una enorme acogida en ciertos organismos, como ha tenido una extraordinaria acogida en conciliámbulos de intelectuales, de comunicadores y de un montón de personas, incluyendo aquellos que siendo dominicanos de nacimiento o de origen parecerían ser los mejores esparcidores de ellas y esta es la vieja narrativa de los méritos del débil hay en el mundo moderno una gran preocupación por diferentes aspectos de la humanidad hay quien le preocupa la desigualdad y le preocupa tanto que incluso ni siquiera la ve como un elemento con natural a los rendimientos del ser humano hay quien entiende que la igualdad siempre estará justificada en aspectos socioeconómicos hay quien no entiende que en un aula 30 estudiantes recibiendo las mismas instrucciones del mismo profesor en el mismo idioma que ellos, con el mismo libro de texto con las mismas especificaciones van a generar rendimientos distintos e incluso aquellos que puedan generar rendimientos en forma de una nota final que puedan ser iguales dos estudiantes pudieran coincidir generando una nota final de 85 y sin embargo ese mismo número pudiera ser construido de manera distinta habiendo logrado uno más nota en la participación en la asistencia puntualidad trabajos realizados cuando otro pudiera fundamentar haber llegado a esa nota tal vez es su enorme fortaleza en los exámenes temporales o finales y no habiendo sido a lo mejor tan consistente como otros de una manera ese discurso que entiende que no existen desigualdades legítimas busca generar una sociedad donde de manera artificial bueno, pues todo el mundo genere esos niveles de igualdad y bueno, esa es una discusión es una narrativa que está instalada y que entiende que aquellos que tienen menores rendimientos posiblemente los obtienen por las injusticias del sistema el estudiante que vive más lejos que es más pobre que no tiene comodidades en su hogar para a lo mejor estudiar de manera tranquila que uno puede concentrarse en su casa porque vive en una situación de asignamiento y vulnerabilidad y adivine qué no solamente explica esto que pudiera ser cierto que pudiera tener algún tipo de a lo mejor de lógica no pretende entender que esto ocurre como culpa de aquellos que estando más cómodos que él tendrían una especie de actitud o deberían tener una especie de actitud de arrepentimiento por a lo mejor gozar de aquellas comodidades que el otro carece hay implantada una narrativa alimentada por una buena carga ideológica que quiere hacer entender bajo este mismo criterio que la república dominicana nación que ocupa dos tercios de esta isla que tiene un índice de desarrollo humano alto para el nivel de américa latina no muy alto pero si alto que tiene ciertamente todavía grandes deudas sociales acumuladas algunas de ellas infraestructurales algunas de ellas jurídicas muchas de ellas institucionales sin dudas pero que es una nación que puede mirar atrás y ver grandes saltos en su estadio de desarrollo ver cómo se sumó a partir de 1980 casi 20 años de esperanza de vida a los dominicanos y para lograr eso se tiene que haber hecho también hay que decirlo cosas correctas se tienen que haber tomado decisiones correctas se tienen que haber hecho cosas lo suficientemente buenas por tiempo suficiente como para que el resultado acumulado arroje este tipo de cosas nuestra nación no satisface en muchas de sus agencias públicas y privadas los deseos y los anhelos de su ciudadano es cierto ahora esa satisfacción ha ido en crecimiento en relación a otras épocas un registro civil que ha mejorado sin dudas una infraestructura pública y privada cada vez más fuerte aunque tiene muchas cosas que pudieran también mejorarse ahora ha obtenido la república dominicana esto a expensas como mucha gente quiere necesariamente verlo lo ha sacado del sufrimiento y padecimiento sobre los haitianos ha sido obtenido acaso este esta extraordinaria acumulación de mejoras sobre el yugo de un pueblo que aparentemente es opresor sobre un pueblo que aparentemente es el oprimido miren esta narrativa se instala y nos ataca hay que decirlo desde diferentes frentes este fin de semana hubo un ejemplo extraordinario de dos de ellos un medio de comunicación que a mí personalmente siempre me ha gustado y ha sido ha recibido mi respeto y seguimiento como es la BBC esta cadena que inicia como una cadena de emisoras radiales estatales que pertenecen al pueblo británico que las subsidia que las sufraga con sus impuestos pero que tiene un manejo en materia gerencial como si fuera una empresa privada que mantiene muy buenos niveles de rentabilidad que tiene criterios en su manejo de extraordinaria eficiencia bueno ha crecido es una marca que llegó a ser ya una estación televisora poderosísima y que logró ver llegar la era digital también con muy buenos planteamientos para los nuevos tiempos hoy BBC es también uno de los medios que en su parte digital es de los más seguidos del mundo y eso incluye su famoso perfil de Twitter donde enlaza parte de su material web y ahí estaba enlazado un artículo escrito nada más y nada menos adivinen sobre qué sobre la dulcificación el extraordinario material para dulcificar la ocupación de 1822 por parte del general Boyer y la presencia haitiana en la República Dominicana y que claro nosotros los dominicanos hemos estado adivinen qué equivocados todo este tiempo Boyer no es más que un héroe a Boyer hay que agradecerle todos los días llevarle flores a la tumba si se puede porque oiga qué justificación más tonta y de verdad con un argumento bastante baladí como no hubo resistencia militar a la entrada el 9 de febrero de 1822 hay quien entiende entre ellos una señora supuestamente historiadora llamada Mari yo no recuerdo nunca en la vida haberla leído pero es historiadora yo le doy valor de verdad si dice que es astronauta yo lo creo también no tengo ningún problema con eso y otro señor con un nombre para mí casi impronunciable creo que de origen asiático donde explican estos señores con todo su conocimiento con todos sus grados y posgrados y maestrías que lo ocurrido ahí fue prácticamente un encuentro casi romántico donde había una carta de un empresario de Puerto Plata que pedía por favor al gobierno que tuviera la bondad que tuviera la bondad de ocuparnos lo primero es que existen muchas historias en el mundo y con esto vamos cerrando de ocupaciones que no necesariamente generaron resistencia militar pero que no por eso fueron legítimas no hace tanto tiempo incluso como en la segunda guerra mundial no todas las naciones que Alemania ocupó tuvo que hacerlas con una guerra cruenta la ocupación de Austria fue pacífica se llamó el Anschluss se basó en que pueblos hermanos debían depender de una misma administración estatal la ocupación de Checoslovaquia se hizo también usando como justificación los pueblos de origen alemán residentes en esa parte de esa nación centroeuropea y que se utilizó simplemente se hizo una ocupación que no tuvo resistencia militar en ese sentido parecería que no el caso de Suecia donde incluso hubo un traidor Queensland que facilitó las cosas a que el ejército invasor ocupara sin ningún tipo de resistencia militar esa nación existen muchos otros casos más cierro diciendo que ahora éramos muchos y parió la abuela una diputada de Navarra en el parlamento europeo ahora ha decidido exigirle a la comisión de derechos humanos de esta nación que revise la situación en la cual dice la señora Hidoya Villanueva eurodiputada Navarra por nada más y nada menos unidas podemos un partido que tiene un gran fan club en la república dominicana hasta sus grupos tiene aquí y que tienen políticos que sueñan y realizan lo que hace esta unidad política en España donde está exigiendo que las violaciones de los derechos humanos que nosotros los malos dominicanos hacemos con los buenos haitianos que cruzan la frontera para venir a esta parte del mundo ella es española pero dile que vaya a Ceuta y a Melilla para que vea como hay trampa de oso rozándole las extremidades a los pobres africanos cuando vuelan y como esas créeme que ayer como esas esas cuerdas esas vallas desgarran las vísceras de esos africanos cuando intentan volar esa 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 barba en Ceuta y Melilla créeme mi estimado Felipe que como tú dominicanos que están son que están que están que están Horacio de Peña que están muy enterados de esa realidad que tú citas en las ciudades que están en suelo africano y que son españolas legítimamente como Ceuta y Melilla le replicaron de todo a esta señora ahora que no pasemos por alto el aspecto con el que iniciamos hay una narrativa y esta narrativa quiere colocar a la República Dominicana en el rol de villano lo describe y atención eh Josefina que sé que te tengo loca haciéndome señas el tiempo se nos va lo describe muy bien Manuel Núñez en el en la contraportada de la dictadura del débil nos hallamos finalmente ante dos proyectos de nación profundamente opuestos unos representados por un conciliámbulo de fuerzas que trata de anular los resultados históricos de la independencia en 1844 y otros simbolizados por la resistencia de un pueblo abandonado y acaso traicionado por sus dirigentes y quienes quieran resolver ambas situaciones primero atacando el mito fundacional de la nación dominicana porque ahora parecería que nosotros traicionamos alguna especie de alguna especie de legítima unión de los dos pueblos somos los malos y también porque en este momento siendo el país de los dos que ha brindado condiciones de empleo de trabajo que no son las idóneas que no son las perfectas que no son trabajos puestos de CEO en Wall Street que pagan 200 mil dólares el año es cierto pero es mejor que todo lo que puede ofrecer el aparato productivo de la nación haitiana y por eso han de venir a la República Dominicana a encontrar al menos en términos económicos algo que les brinda un mejor proyecto de vida a ellos y sus familias llévatelo cundo y sus familias